Bien, la potencia del Excel no va a radicar solamente en la posibilidad de introducir valores e introducir expresiones que realizan operaciones sobre esos valores y nos muestran ese concreto resultado en la pantalla, sino que además vamos a poder encadenar unas operaciones sobre otras, es decir, que yo a continuación de aquí podría introducir una nueva expresión que haga uso no solamente de algunos de los datos que están en la pantalla, por ejemplo el que hay en el contenido concreto 23 que está en la celda 1, sino que a lo mejor podría incluso multiplicarlo por uno de los valores que contiene, o una celda, el valor que tiene actualmente la celda que contiene una expresión ya que habíamos introducido en 57 por ejemplo que contenía la expresión de la suma de los dos valores anteriores. Entonces vemos que en las referencias, en las celdas tenemos referencias, podemos hacer organizar expresiones encadenadas, una, unas a partir de las anteriores que hemos calculado. Entonces aquí tendríamos, pulsando la tecla, tendríamos este producto del valor 23 con el resultado de la expresión a 1 más a 2 que daría 1311. A su vez, este podría servir de base a que yo utilice este valor, por ejemplo, para dividirlo incluso por una constante que podría introducir directamente en la expresión, por ejemplo, calcular la mitad de ese valor. Y así sucesivamente podría ir encadenando unas tras otras para obtener, acercarme y obtener finalmente el resultado que yo estoy buscando con esta hoja de cálculo.